Estimados estudiantes sean bienvenidos a esta nueva unidad que vamos a ver dentro de la materia de teoría de conjuntos que se llama la relación de equivalencia donde la vamos a definir como clase de equivalencia en donde nos dicen que sea el conjunto A y R una relación de equivalencia en A para cada x o para cada elemento del conjunto la clase de equivalencia de x con respecto a R es un conjunto definido como se lo denomina o como esta escrito dentro de la diapositiva una relación del conjunto A siempre va a estar relacionado donde Y o un elemento del conjunto va a pertenecer al mismo conjunto y los pares ordenados que se van a formar dentro de la relación también deben estar formados dentro del conjunto mismo En otras palabras como decíamos la relación de cada elemento es el conjunto de todos los elementos del conjunto A o del conjunto que estamos denotando y están relacionados con cada uno de sus elementos cuando solamente una relación de equivalencia se esta considerando escribimos cuando una solo hay un solo elemento x en vez de que x esta relacionado o esta perteneciendo a la relación un ejemplo un ejemplo aquí tenemos un ejemplo mas practico para poder realizar dentro de la o entender la relación de de equivalencia para ser mas denotados y poder tener mas consideración dentro de un conjunto que tenemos en este caso en el ejemplo tenemos el conjunto A que esta formado por los elementos A, B, C y D y consideramos la siguiente relación de equivalencia en A en este caso vamos a ser en el propio conjunto y la relación nos quedaría de la siguiente manera va a formarse los pares ordenados como ustedes ven A con A, B con B, C con C y así sucesivamente en donde si ustedes se dan cuenta la cardinalidad del conjunto A es de 4 entonces vamos a ver cuantas pares ordenados se forman dentro de ese conjunto con una cardinalidad de 4 elementos en este caso la relación nos va a dar 2, 4, 6, 8, 10 pares ordenados entonces tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un conjunto con una cardinalidad de 4 la relación siempre nos va a dar un pares ordenados de 10 elementos pares ordenados de 10 elementos como vemos el A esta relacionado con A, B y C el B igual a A, B y C C A, B y C y el D solo con el D ojo tenemos que tener en cuenta que que siempre debemos tomar en cuenta el orden de como esta formado el conjunto como vemos el A va a estar relacionado con A, B y C B va a estar relacionado con A, B y C y C A, B y C y D solo con D otro ejemplo otro ejemplo mas practico ya dentro de conjuntos tenemos sea el conjunto de los números naturales en donde esta formado como todos sabemos que empiecen con el elemento cero hasta el infinito y consideramos el producto que coincide de todas las parejas ordenadas de números naturales entonces como ustedes ven el conjunto de números naturales es una representación infinita pero tambien lo podemos expresar de la siguiente manera el producto natural o el conjunto natural esta formado por los pares ordenados A y B que pertenecen al conjunto de los naturales donde tambien tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos dentro de ese conjunto el par ordenado 2,4 no es lo mismo decir que 4 y 2 tener mucho en cuenta esto no es lo mismo no significa que son iguales a eso nos quiere referir que no son iguales este producto cartesiano en este caso el producto natural el 2 y el 4 que 4 y 2 si a eso mas se refiere estas relaciones de equivalencia tambien se lo puede representar de la siguiente manera sea el conjunto X del producto natural de parejas cuyo segundo numero es distinto de cero es decir que el conjunto X esta formado por los pares ordenados A y B que pertenecen al conjunto de los naturales del producto pero no esta incluido el cero si tambien se lo puede representar de esa manera ok y bueno esto es en relacion a este tema mas ya mas adelante se realizan mas ejercicios en donde se puede ya visualizar mas claramente a que se refieren mas las relaciones de equivalencia si muchas gracias 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 n